A esta hora establecemos el presente avance informativo para enlazarnos con la señal del estado venezolana de televisión. En este momento vemos declaraciones de Jorge Arreaza, él se refiere a unos 453 kilogramos de oro proveniente del estado bolívar. Veamos. ¿Y qué mes nos correspondió? El mes donde estuvo la Semana Santa, el 19 de abril con puente, el primero de mayo con puente, la violencia terrorista. Y sin embargo aquí estamos con la tonelada. Yo le decía a Luis que por un momento yo dudé que lográramos en el primer mes la meta. No solo la logramos, la superamos. Estos recursos se traducirán en vida, se traducirán en viviendas, en hospitales, en escuelas, en medicinas, en alimentos para el pueblo. Y van directamente a las arcas del Banco Central de Venezuela. Quiero agradecer a los mineros, los pequeños mineros, a los intermediarios que trabajaron con legalidad garantizando la trazabilidad de todo el proceso. A los trabajadores de Minervén, de su fundición, la parte administrativa que han hecho las compras diarias también. A todos ustedes. Cuando tengamos plenamente activo, vamos a superar esta meta con el resto de los mineros que se irán incorporando paulatinamente. Cuando reactivamos Minervén, por ahí andaba un señor que dice que es diputado, pero lo que da es gracia, diciendo que Minervén estaba paralizada. No, están trabajando y no angustia esos 3.000 trabajadores que están allí. Y vamos con inversiones para Minervén y vamos con las empresas.